Bienvenidos comunidad ITM, mi nombre es Jaime Jaramillo Barrientos, soy contador público, especialista en impuestos y magíster en administración. Les voy a hacer todo el acompañamiento virtual de sus asignaturas en este periodo. Espero tener muchos éxitos, buen acompañamiento y buena energía de ustedes. Felicitaciones para empezar este proceso, ánimo. Gracias por ver el video.